Música Sentados a la mesa a los doce al partir el pan Por un hogar entre tus manos quedaste en aquel lugar Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar Donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuar honesta Hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús Así es hermanos, nos encontramos aquí compartiendo música, cantos, liturgia para los coros Y bueno, evidentemente hoy no me encuentro solo Siempre es un regalo estar con gente, poder cantar con ellos Y bueno, ahí me acompañan a mi lado derecho Fernando Fernando, bien, y a mi lado izquierdo Aquí está Benny Eso, bien Y ellos pues apenas van formando un coro en nuestra iglesia reina de los mártires Aquí en la colonia Jalisco Para quien guste visitarnos Y ellos van iniciando este coro bellísimo Y bueno, ya luego escucharemos el título de este bello coro Pero cada uno de ellos tiene pues su dedicatoria, su profesión, ¿verdad? Y bueno, me gustaría también incluso Fer, pues tiene familia también, ¿verdad? Entonces, a ver, platíquenos un poquito de ustedes, Fernando ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? ¿Hobbies, verdad? Que por ahí tienes Platícanos un poquito aquí a la gente que te escucha Sí, me dedico a las artes gráficas y a la música Y ahí tenemos unas canciones ahí en las redes sociales Cantautor, compositor Bien Y me pueden usar como Ferchovec Eso, ahí están sus redes sociales Spotify, Amazon Sí, Spotify ¿Qué más? Amazon Music y YouTube Music ¿Facebook? ¿Algo de Facebook también? Sí, también como Ferchovec oficial en Facebook Eso Por ahí vamos a poner abajo del link, abajo del título, ¿verdad? Ahora vamos a poner los links que nos vinculen acá a todo esto que hace Fer, ¿sale? Ahí se lo vamos a poner Y de este lado tenemos a... A Benny Cervantes aquí para servirles Eso, Benny, ¿a qué te dedicas tú? Soy un vendedor y aparte también soy productor de audio y video Ah, y si necesitan algún servicio, pues yo los puedo apoyar Excelente, muy bien Benny Y fíjense que Benny, por ahí hemos estado grabando algo, ¿verdad? A ver, esperemos que más adelante también lo podamos ver en el canal Muy bien, ha estado muy bonito Y bueno, hoy venimos a compartirles un canto que hizo aquí mi hermano Fer Muy bonito, es un canto de tempiedad Que sabemos que este canto de tempiedad va dentro de este rito, ¿verdad? De petición de perdón al Señor Son de los primeros ritos iniciales, ¿verdad? Dentro de nuestra celebración mitológica Y nos ayuda, ¿verdad? A tener ese corazón contrito Pedir la misericordia de Dios porque somos pecadores No es un acto de arrogancia o de perder Sino un acto de humildad y de ganar Y por eso, haciendo este canto Le reconocemos quién es el Señor de nuestra vida Y de qué nos tenemos que llenar De la misericordia de Dios Señor Ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Lo reconocemos como Señor de nuestra vida Y como el Mesías Cristo significa Mesías Bueno, pues vamos con este canto que espera compuesto Ahora está buenísimo Vamos a ir Venga Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Venga Venga Hermanitos Excelente canto Muy bien Fere Felicidades Gracias Síguele componiendo así al Señor También Benny le componó el Señor En el siguiente video ya escucharán Un santo buenísimo de Benny ¿Sale? No se lo pierdan No se olviden suscribirse a su rincón preferido El Rincón de Jesús Hasta la vista hermanitos Bendiciones para todos Cuídense Echen de ganas